Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Instantes de Vida, hoy repasando la vida de Susana Jiménez. Y a través de la vida de Susana, los grandes momentos de la historia argentina y mundial, como siempre. Así que todo acerca de la diva de los teléfonos y acá un poquito de todo lo que tenemos. ¡Ay, su voz flaca, qué lindo que se oye! ¡Hala, mi amor! Yo sueño con un señor... Shock, jabón cadum y sus inicios. Su consagración en el cine y en el teatro. Todo sobre la tragedia de los Andes. Sus amores, por supuesto, también sus casamientos, polémicas. Y las perlitas imperdibles. El nacimiento de un hito de la televisión argentina. Y muchos, muchísimos momentos para recordar de la diva de los teléfonos. No te vayas que ya llega Instantes de Vida. Muy bien, todos los momentos en la vida de Susana son para destacar, pero hay que elegir uno con el que empezaremos. Y mira qué prolijitos por sus silencios. Muy bien, en la década del 60, Susana decidió probar suerte como modelo. Tenía un metro 70 de estatura, muy buenas formas. Y dijo, vamos a ver este caminito, a ver qué tal me va. Bueno, y en 1969 llega el comercial de Cadum. Nadie se acuerda del jabón, pero todos nos acordamos del shock. Totalmente. Así que esa publicidad la lanzó definitivamente a la fama. Vamos a repasar este instante en la vida de Susana y además una carrera que no deja de crecer. Y la indiscutida de la televisión, considerada la reina de los teléfonos, Susana Jiménez supo edificar una carrera de éxito y popularidad que la llevó a ser una de las grandes divas de la Argentina. Sin embargo, de niña, nunca se lo imaginó. Siempre yo tenía mi mundo y, no sé, jugaba y jugaba a actuar y a cantar y vivía como en mi mundo que era muy creativo. María Susana Jiménez Aubert nació en Buenos Aires el 29 de enero de 1944. Hija de María Luisa Sanders y de Augusto Johnny Jiménez Aubert, estudió en Quilmes y se graduó de maestra de enseñanza primaria, aunque no ejerció la profesión. ¿Cuándo ibas al colegio, cómo eras? Ay, era terrible. Era siempre líder del grupo, era revoltoza, digamos, rebelde y no estudiaba mucho. Iba al cine todos los días con mi abuelo. Yo pienso que ahí nació todo mi, qué sé yo, este amor por el show business. Porque mi mejor, uno de mis mejores recuerdos era que mi abuelo Alberto me pasaba a buscar todos los días, más o menos a las dos de la tarde, íbamos a ver tres películas. Ay, qué lindo. En el barrio daban tres películas. Qué divertido. Veíamos dos, porque no aguantábamos. Qué divertido. Pero era genial. A mediados de la década de 1960, Susana probó suerte como modelo, dada su buena figura y su altura. Luego de trabajar en diferentes campañas publicitarias y empezar a hacerse conocida, en 1969 filmaría en Tres Cascadas, Córdoba, la publicidad que la catapultó definitivamente a la fama. Se trataba de un comercial de jabón cadum, donde Susana haría el mítico shock. Fuimos a Escochinga a hacerlo y estaba lloviendo y hacía mucho frío. Entonces iba en bikini y me dijeron, bueno, ponete ahí con un jabón en la mano y darte vuelta y decí shock. Digo, ¿qué? ¿Qué digo? ¿Qué? Bueno, mirá, digo algo una vez porque me muero, porque está lloviendo, tengo frío. En bikini, era julio, una cosa así. Sí, viste, muchas cosas como siempre, las modelos pobres. Y entonces lo hicimos una sola vez y mirá lo que pasó. Increíble. Con un limón fresco, agregué un chorrito de bactericida, agité y shock. Al obtener mayor popularidad, en 1970 fue convocada para protagonizar uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión argentina. Matrimonios y algo más. En 1970, Jiménez ganó un premio Martín Fierro como revelación por su labor en dicho programa. A partir de ahí, Susana comenzaría una carrera artística exitosa en el cine, el teatro y la televisión. Y se convertiría en una de las divas más importantes de la Argentina y América. Y llegamos a nuestra sección, cómo lo contaron, referido a de qué forma diferentes medios gráficos comentaron diferentes situaciones en la vida, en este caso de Susana Jiménez. Claro, porque vamos a ver que, por ejemplo, tapas de la revista Gente, ¿no? Cómo a través de seis décadas se ocupó de Susana a partir de la primera etapa de 1967. Ahí está, comienzo yo entonces. Elegimos, por supuesto, una sola etapa por década. En los 60, Susana Jiménez con todo el shock. En los 70, siempre la revista Gente jugó con esto de la rubia y la morocha, Susana y Moria. Y en la década del 80, referido a la relación que parece ser que entre Susana y Ricardo Darín ya no iba más. Susana y Darín, ¿separados? Y acá tenemos la etapa de los 90, ¿eh? Siempre me sentí sexy. La de comienzos de 2000, siempre hice lo que quise. Y la de 2019, Susana, faltan hombres que puedan sorprenderme. De esta manera pasó entonces como lo contaron. Hoy en el caso de la vida de Susana Jiménez y retratada por la revista Gente. Increíble romance el de la revista Gente con Susana Jiménez. Totalmente. Son décadas de tapas y tapas y tapas. Muchas. Y ahora seguimos con Susana y el cine. Porque, claro, en 40 años de trayectoria, Susana filmó 34 películas compartiendo cartel con las más grandes. Con Olmedo, con Porcel, con Leonardo Fabio, con Brandón y con Darín. Bueno, con Monzón. También la famosa película La Mari dirigida por Daniel Tiner que dio lugar al tórrido romance entre ellos. Sí, tórrido, fogoso y vaya a saber cuántas cosas. Vamos entonces a disfrutar este instante de películas en la vida de Susana Jiménez. Su belleza, su porte, su simpatía y su carisma eran cautivantes para los directores y productores de cine. Yo siempre he invertido mucho en mi imagen, ¿no? Y en... sí, en mi imagen, lo que uno es. Yo soy mi fábrica, tengo un solo obrero, que soy yo. Yo me acuerdo que mi primera película, mi primera película, vean, hacía de extra. No de extra, pero decía una sola frase en toda la película y me pagaban 10.000 pesos. Y 10.000 pesos me costó el vestido que me compré para hacerla. Luego de participar en pequeñas películas como Extra, incluso sin figurar en los créditos en algunas, y tras el éxito de la publicidad de Kadum y el mítico Shock, Susana actúa en dos películas. Tiro de gracia y Fuiste mía un verano, compartiendo cartel con Leonardo Fabio. ¿Te vas? Sí. ¿Lo querés? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No sé, no sé, no sé. Yo me acuerdo cuando estabas buscando a la chica para hacer eso, y que había una cola, y él tenía oficinas en la Alvear, y entonces me citaron ahí, y a mí me temblaban las piernas, porque además de ser quien era, tenía una fama en tipo serio, todo, no era sonriente, así. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, me voy a morir. Y de repente, bueno, se abre la puerta y aparece Leonardo Fabio, la estrella del momento, más absoluto. Tenías como una bata de seda natural. Era medio fantasma, tipo Sandro, fantasma así. No, pero la verdad, eras muy serio, y me tomaste la prueba, no sé cuál era la prueba, pero yo no mandaba. Ninguna, no puse un machardario. Ah, bueno, y vos me mirabas, me mirabas, y qué sé yo, o sea, las boludeces que debo haber dicho. Para esa altura, Susana ya era figura en el teatro y en la revista, y ya tenía una apretada agenda cinematográfica, centrada específicamente en comedias de presupuesto modesto, y con tramas sencillas y convencionales. La mayoría de ellas lograron ser éxitos de taquilla. Sí, tuvo una época que... Muchísimo filmaba. Sí, que filmaba mucho, no, con algunas cosas muy buenas tampoco. Dicen que vos vas a comprar todas esas películas. ¿Por qué? Porque estás medio ligera de ropa. No, que me importa, no. En 1974 llegaría La Mari, película que marcó a Susana para toda su vida. Dirigida por Daniel Tiner y protagonizada por Susana Jiménez y Carlos Monzón, un famoso boxeador de la época. Considerada como una película de culto, Susana, para sorpresa de todos, se lució en una interpretación dramática memorable. He hecho cosas malas, mediocres y algunas con un par de comedias buenas, pero La Mari me parece que a mí es lo que más me ha gustado. La perda, la frutilla de esa película, ¿no? Unir a una mujer que venía de comedias y de la revista y era un campeón del mundo. Y esa unión fue, creo, el secreto del éxito. Sigue siendo una película de culto y un libro también. La película La Mari además cobró una fama particular porque sus protagonistas, Susana Jiménez y Carlos Monzón, comenzaron un comentado y convulsionado romance que duraría cuatro años. ¿Qué? ¿Cómo se llama? En casa me dicen el Cholo y en el Boxing Tarzán. A mí la Mari. Ya en las primeras escenas ya se da esa química. Se da la química ya desde la conferencia de prensa que ellos dan. Y después, bueno, hay muchas anécdotas y mucho folclore con respecto a las escenas de sexo, si pasó, si no pasó. Yo te quiero contar que en la escena de cama no pasó, sino que pasó en la escena que ellos están, creo que el Cholo agarra a la Mari y está contra la pared y hay una escena ahí. Hay mucho folclore diciendo que decía, bueno, ahora se terminó de rodar, déjenme tranquilo, déjenme de joder, dicen que dijo Carlos Monzón. Según Susana Jiménez, su propia palabra dice que no pasó nada. Pero bueno, hay que escuchar también a los testigos que estuvieron ahí, ¿no es cierto? A pesar del reconocimiento que recibió por su papel dramático en la Mari, Susana volvió a protagonizar exitosas comedias. Compartió cartel con populares artistas de la época como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Kazán y Juan Carlos Calabró, entre otros. Muchas de ellas dirigidas por Hugo y Gerardo Sofobich. Bueno, amoroso. También vamos a hablar. ¿Eh? Mi depulso tiene, pero es terrible el olor al alcohol que despide este hombre. ¿Eh? Fíjese, doctor, siéntalo. A ver. ¿Qué habrá tomado? Vea, si no es Don Periñón cosecha 66, es Pomerí cosecha 71. ¡Excelente! ¿Pero dónde se recibió usted de médico en Alcohólicos Anónimos? Siempre hay algo que uno no puede conseguir. A mí me hubiera gustado, qué sé yo, hacer una película con Almodóvar. Ah, qué lindo. O hacer una película, filmar en Hollywood, qué sé yo, me hubiera gustado eso. Sí, eso sí, no lo pude conseguir. Luego de 12 años sin aparecer en la pantalla grande, en 1999, Susana volvió al cine de la mano de Juan José Jucid con esa maldita costilla. Ahí compartió cartel con Betiana Blum, Rosy de Palma, Loles León y Luis Brandoño. Vamos, Susana, relajate. Saca todo lo que tengas adentro, sacalo para afuera, para afuera. En 2009 hizo un cameo en la película del estadounidense Francis Ford Coppola, Tetro. Y en 2014 realizó una aparición en la comedia Delirium, en la cual participó Ricardo Darín. Que Dios nos ayude. Si bien sus grandes éxitos están vinculados a la tele y sus formatos televisivos, la trayectoria cinematográfica de Susana Jiménez fue un instante fundamental en su carrera artística. Y son muchas las escenas que aún hoy son recordadas. En 1974 se estrenó la película consagratoria para Susana Jiménez, que fue La Mari, y el debut frente a las cámaras de Carlos Monzón, una película muy famosa, La Mari. Pero vos sabías que pasaba en Argentina y en el mundo en 1974? Por ejemplo, en 13 de enero se inaugura la central Atucha, situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la localidad de Lima, sobre el margen derecho del río Paraná. Es la primera instalación nuclear de América Latina que fue destinada a la producción de energía eléctrica. El 1 de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón. El lunes 1 de julio a las 14.10, María Estela Martínez de Perón, que había asumido la presidencia el sábado 29, anunció a todo el país el fallecimiento del Teniente General Juan Domingo Perón. Inmediatamente después de su muerte, los restos de Perón fueron instalados en la capilla de la Quinta Pencial de Olivos, donde se lo veló durante algunas horas, después se lo trasladó a la Catedral Metropolitana, donde hubo una misa y finalmente se lo veló, como todos recordamos, en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Desfilaron cientos de miles de personas, aproximadamente 135.000 y un millón quedó afuera sin poder pasar por una cuestión de tiempo por la capilla ardiente. Fue uno de los velatorios más impresionantes de la historia argentina. El 1 de agosto el Estado Nacional interviene en Canal 9, junto con los canales 11 y 13. Durante la dictadura militar, el proceso de reenunción nacional, que duró de 1976 a 1983, pasó a ser administrado por el ejército. Recordemos que se repartieron las fuerzas, los canales, cada uno tuvo uno, y al ejército le tocó Canal 9. El 9 de agosto de 1974, un hecho sacude al mundo, Richard Nixon abandona la Casa Blanca por corrupción. Nixon se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. Cayó por el Watergate, la causa que se inició por una investigación periodística. Watergate, que fue un gran escándalo político, encubría actividades clandestinas y legales, comandadas por Nixon y sus miembros, los miembros de su equipo, que incluía el acoso a opositores políticos y a funcionarios considerados sospechosos. El escándalo salpicó un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables e encarceladas. Muchos de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon. Esto es lo que sucedió en Argentina y en el mundo en 1974. Esto recién empieza y tenemos mucho para recorrer en la vida de Susana Jiménez y seguimos con Susana y el teatro. Susana, además de hacer un importante camino en televisión y en cine, también desarrolló algo muy, muy grande en el teatro. Estuvo presente en 14 obras, entre teatro de revista y comedias. Y todas las obras que encabezó Susana fueron éxito de taquilla, fueron aclamadas por la crítica y muy bien recibidas por el público. Así que si te parece, hacemos un repaso por su trayectoria teatral. Ahí viene. Luego de recibir su primer Martín Fierro como actriz revelación, Susana Jiménez se aventuró por primera vez en las tablas en 1971. Al participar en la comedia Las Mariposas son libres, con un elenco que incluía a Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, luego reemplazada por China Zorrilla bajo la dirección de José Cibrián. Ahí nacería su pasión por el teatro. Cuando leí esa obra y vi lo que era ese personaje y ya empecé a reírme yo sola mientras leía y a llorar, porque en el final era increíble, dije bueno, esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque ojalá pueda hacerlo, ¿no? Porque me parece descomunal. Con localidades que se agotaban con semanas de antelación, la obra tuvo tanto éxito que se embarcó en una gira por Argentina que se extendió por 18 meses. ¿Y el sábado y domingo trabajaste? Sí, me hice las dos funciones como una profesional nata. ¿Y como una chica muy sonsa habrá dicho el médico? Sí, le digo que era tonta e ignorante, me dijo. ¿Las dos cosas? Sí, pero este, no el sábado es imposible parar porque el teatro estaba entero vendido lleno y, no sé, te causa placer trabajar así. Sí, lógico. Ahora, el domingo no tendría que haber hecho, el domingo no, pero ya que estaba ahí dije, bueno, paciencia. Bajó el telón y casi me caí de muerte así. Estaba de la gente que ha llegado el domingo, no sé, claro, porque no hubo buena estrés ni estuve el domingo. No. No. Bueno, pero cuando sepan esto te van a perdonar. Te van a perdonar. La estrella del espectáculo era Rodolfo Bebán. Y ocurrió de que de pronto Susana Jiménez se enfermó y faltó una semana. Y para la sorpresa del público, la gente dejó de ir al teatro. Y entonces quedó muy firme la idea de que Susana Jiménez ya no simplemente era una mujer del shock, como se la llamaba, sino que se había convertido en una auténtica estrella con poder de convocatoria propia. En 1974 Susana se animó al teatro de revista cuando fue convocada por Gerardo Sofovich para protagonizar la revista de oro, compartiendo cartel con Jorge Porcel, Nelly Darroca y Nelly Lainez, entre otros. La revista de oro fue un éxito de taquilla. El éxito como vedette hizo que luego Susana encabezara grandes revistas de la época, compartiendo cartel con las figuras del momento, como Alberto Olmedo y Jorge Porcel, así como también junto a Moria Kazán y Juan Carlos Calabró, con quienes además compartía cartel en las películas. En 1983, mientras Susana estaba de gira con la obra Sexitante, le propusieron hacer La Mujer del Año. ¡Qué éxito monstruoso este! Increíble. Yo creo que me cambió la vida. ¿Por qué te cambió la vida? Y porque fue algo muy importante en mi carrera. Dejé la revista y fue una cosa impresionante. O sea, el papel y la apuesta y cómo lo tomó la gente, la historia. Aparte, creo que fue una de las últimas épocas del teatro donde se hacía teatro de martes a domingo. Sí. ¿O no? Sí, sí. Todos los días. Obvio. Menos lunes, descanso de compañía. Y hacíamos dos. A partir de ahí, los musicales se convirtieron en su especialidad. Al éxito de La Mujer del Año le siguió Sugar, basada en la película Una Eva y Dos Adanes. Allí tenía dos parteners de lujo, Arturo Puig y Ricardo Darín, que brillaban en cuadros de tap y hacían una dupla incomparable. Con la música a otra parte, nos tenemos que marchar. En 1991, mientras brillaba con Nola Susana todos los días en la pantalla chica, protagonizó la inundible Molly Brown, donde bailaba y cantaba casi toda la pieza. ¿Volverías a hacer teatro? Sí. ¿Tenés ganas? Muchas. ¿Y por qué no hacías teatro? Bueno, qué sé yo, en eso estoy. Luego de 24 años lejos del teatro, fue Gustavo Yankelevich quien le trajo la propuesta indicada para que la diva se animara a volver a las tablas. En marzo de 2015, la diva Susana Jiménez volvió a pisar el escenario con una gran función y a sala llena de la obra dirigida por Arturo Puig, Piel de Judas. ¿Por qué dijiste que sí, Alexis? ¿Susión, simpatía? ¿Susión, simpatía? Siempre digo que sí. ¿Y después de un millón y sí que no? Bueno, inventamos que el coche. No es tan fácil. La diva supo demostrar que además de ser una mujer hipercarismática, sensual y popular, era una actriz versátil, capaz de convencer en todas sus distintas interpretaciones. Una diva total, una mujer fatal. ¿Quién no sabe la canción de Susana Jiménez? Ella no pasa inadvertida nunca. Y por supuesto, menos inadvertida, pasa por aquellas personas que tienen la fortuna de conocerla de cerca. Mirá todo lo que nos dicen acerca de Susana. Mirá una peluquería a peinarse, que era modelo, y yo le digo, mirá, yo no peino modelo. No peino modelo. Peino estrellas, figuras, bueno. Digo, un empleado, por favor, ¿pueden peinar a la señora? Me miró así. Y me dijo una palabra. Entonces me dice, querías una cosa. Vos vas a ser exclusivo mío. Salió con la de ella. Viste que Susana con los animales es el amor más grande que puede llegar a tener por un animal. Susana con los animales es una cosa que ama y adora. Y un día en una nota la encontraron con, no sé en qué programa, a qué evento había ido. Estaba con un zorro, no sé qué cosa. Y le preguntaron, Susana, vos que cuidás tanto a los animales y qué sé yo. Y ella se queda mirando y dice, sí, chicos, bueno, pero a lo mejor el que yo tengo, no sé, murió de un infarto, qué sé yo. Susana tiene un estilo muy particular. Yo siempre digo es susanesca, porque es real. Susana le gusta la prenda sexy, la prenda juvenil. No le gusta señorizarse porque su estilo no es así. Y en cuanto a género, yo creo que el privilegio que siempre algo va a tener es el animal preen. O sea, Susana es inónimo de eso. Y ella siempre le dice a Miguel que la chequee. Miguel, vos avísame, yo te voy a preguntar cómo estoy y vos me tenés que responder. Te veo de lejos, no te veo, Miki. Y le dice, Miki, no te veo. Entonces Miguel siempre con el cepillo. Entonces tenía un monitor Miguel y Susana estaba como a cinco metros. Y le preguntaba, Miguel, ¿cómo estoy? Y él, hermosa, Susana, hermosa. Bien. Yo me quedaba tranquilo porque estaba chequeando otra cosa al rato. Miguel, ¿cómo estoy? Hermosa, Susana, hermosa. Ya habíamos pasado como dos horas de musical. Miguel, ¿cómo tengo el pelo? Y otra vez, hermosa. A los cinco minutos le dice, Miguel, ¿qué estás comiendo? Hermosa, Susana. O sea, nunca la estaba mirando. Y esa primera obra que estrenó Susana fue un gran éxito a nivel nacional, en Buenos Aires y en todo el país. Y esto ocurrió en 1972. Si hablamos de 1972, hay que recordar un hecho de trascendencia mundial. Que ocurrió un 13 de octubre cuando un avión de la Fuerza Aero Uruguaya se estrenó a la altura de Mendoza, en Los Andes. A 3.300 metros de altura, llevaba un equipo de rugby, 40 pasajeros, 5 tripulantes, los dieron por perdidos. Y a los 72 días, finalmente fueron rescatados 16 de esas personas, 16 sobrevivientes. Hay muchas historias sobre este hecho y vamos a conocerla en esta historia del milagro de Los Andes. Estamos sobrevolando la cordillera de Los Andes y bien sobre el fondo, donde se afía la cantidad de nubes, es la zona donde ocurrió el accidente del avión uruguayo. Nadie imaginaba que después de 72 días perdidos en la cordillera de Los Andes, soportando temperaturas bajo cero y sin ningún tipo de recursos, un grupo de sobrevivientes del accidente donde un avión se estrelló en plena montaña, fueran rescatados con vida. Bueno, el accidente fue... Ocurrió bastante rápido, como suceden todos los accidentes, parece. Agarramos dos pozos de aire, muy grandes, muy largos. Chocamos contra... En ese momento un ala tocó, el ala derecha tocó una montaña, se desprendió. Y el avión se fue deslizando, por suerte, por la otra ladera de la montaña, estaba llena de nieve, como un trineo, hacia abajo. Hasta que se detuvo. Ahora, en el momento del choque, el avión al partirse el ala, se partió a la mitad. Bueno, yo tuve la suerte, en el momento del impacto, desmayarme y no darme cuenta de nada, hasta dos días después que me desperté. El 13 de octubre de 1972, un avión que llevaba a 45 personas partió de Montevideo y se dirigía a Santiago de Chile, donde un equipo de rugby, el Old Christians, iba a disputar un partido muy importante. Sin embargo, el avión nunca llegó a destino. Se estrelló en un recóndito punto de la cordillera entre Argentina y Chile, a 3.500 metros de altura. Prácticamente sin comida, cubiertos por la nieve y con su salud debilitada, 16 jóvenes lograron sobrevivir durante 72 días a decenas de grados bajo cero. La ventaja fue que el grupo era muy unido, todos nos conocíamos hace años, eso nos mantuvo mucho, ya que si hubiera sido un avión de pasajeros donde nadie se conoce, mentalidades muy diferentes, señoras, chicos, edades muy diferentes, todo eso hubiera influido para que las cosas no se hubieran organizado tan bien, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor desesperación que tuviera? Cuando escuchamos que se había abandonado la búsqueda. En la caída del avión y la noche siguiente murieron 13 personas y a lo largo de los días se fueron sumando más decesos. Pero los que quedaban vivos no estaban dispuestos a dar el brazo a torcer. Ustedes deciden mandar dos avanzadas, vos sos uno de ellos, ¿por qué? Pensamos en un equipo de tres al principio, luego tuvimos que ser dos, que éramos los que estábamos más fuertes, por supuesto para que nos alcanzaran la ración que teníamos y el abrigo que tenían, porque el frío era muy grande y solo alcanzaba para dos, ¿no? Luego de una travesía de 10 días a la deriva, encontraron a un arriero chileno que pastoreaba a sus vacas. A partir de entonces comenzó el rescate de los que estaban varados en la nieve y fue así como concluyeron los 72 días de hambre, dolor, sufrimiento y esperanza. Si recién te prendes a la tele te cuento que estamos en Instantes de Vida repasando justamente la vida de Susana Jiménez. Si te perdiste la primera parte o querés ver alguno de nuestros otros capítulos es muy fácil ingresando a www.el9.com.ar te encontrás con todo el material. Y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter es Susana Jiménez es una de las grandes divas argentinas y todo instante en su vida es un instante para destacar. Pero vamos a seguir con su vida privada. Susana siempre fue una mujer súper atractiva, carismática, simpática. Por eso se le atribuyeron tantos romances. Ahora les propongo repasar a todos los hombres que pasaron por su vida con los que se casó, con los que se divorció. Pero también te propongo repasar a los amores incondicionales de Susana, su hija, su público y sus nietos. Lo vemos. ¿El departamento es el primero tuyo? Sí. No, el segundo. El otro lo vendí y lo cambié por eso. ¿Qué sensación te da así de empezar a hacer un departamento que sea tuyo? Ay, me encanta. Con tus plantas. Me encanta. Me da una sensación de paz, de tranquilidad, de hogar. Desde que apareció en escena fueron muchos los romances y amoríos que se le adjudicaron. Lo cierto es que si bien tuvo muchos amores, solo dos veces se animó a pasar por el altar. En 1962, con apenas 17 años, Susana se casó con Mario Sarrabairuz. El matrimonio duraría solo cinco años. ¿Estabas enamorada en ese momento? ¿Deslumbrada? Sí, en ese momento sí, yo creí que sí. Pero después la convivencia, viste... Mata. Sí, y aparte a esa edad no, 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 no puedes casarte. Es ridículo. Fruto de su matrimonio con Sarrabairuz, nació su única y amada hija Mercedes. Inseparables y compañeras, Mercedes la convertiría en abuela de Lucía y Manuel. ¿Cómo es Mercedes? Contame. Es divina. La verdad que es un ser luminoso. Para mí es bárbara, es mi vida. Somos muy, 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 muy pegadas. ¿Ah, sí? Ya separada, Susana comenzó un noviazgo con el famoso productor Héctor Caballero, con quien convivió y estuvo en pareja durante ocho años. Él fue el productor de Las Mariposas son libres, la obra que lanzó a Susana al estrellato. Caballero también produjo La Mari, la película dirigida por Daniel Tiner que convirtió a Susana en estrella de cine y que precipitó la separación de la pareja y el explosivo romance entre Susana y el boxeador Carlos Monzón. Ella era una modelo hermosísima y él era como un representante del macho argentino. Y bueno, tuvieron química y eso es lo que pasó. Susana y Monzón continuaron juntos por cuatro años. Sin embargo, los recurrentes episodios de violencia de él, muchas veces como consecuencia del consumo de alcohol, comenzaron a minar la relación. Finalmente, en febrero de 1978, Susana se separó de Monzón. Carlos era violento. ¿Era violento? Solo cuando tomaba. Jamás era un tipo violento, pero tomaba y se le cambiaba. Era Dr. Jenkin en el de High. Era muy... ¿Viste alguna escena así? Sí. ¿Y te asustó? Sí, varias. Y sí, eso me fue alejando, ¿viste? Me fue alejando hasta que un día dije, perdóname, pero basta. Me voy, no puedo. ¿Y él cómo lo tomó? Y mal. Mal. Sí, muy mal. De nuevo soltera y ya siendo una consagrada actriz y vedette, Susana comenzó un romance con un joven actor de 21 años, Ricardo Darín. Su relación amorosa duró más de lo que cualquiera hubiera pensado. Nueve años. En 1987, Darín y Susana Jiménez se separaron, dando lugar a varias especulaciones. ¿Quién dejó a quién? ¿Fue de mutuo acuerdo? La última opción parece la más probable. Sé que con Ricardo Darín quedaste bien y sos muy amigo y lo amas y te ama y te adora. Mi mejor amigo. ¿Eso es mi mejor amigo? Sí. Luego de casi una década junto a Darín, Susana tuvo varios romances hasta que conoció al polista Huberto Roviralta, con quien se casó en una majestuosa boda seguida en televisión por millones de personas. Luego de 10 años de matrimonio, en 1998, Susana y Roviralta protagonizaron el divorcio más escandaloso de la TV. Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me descendí y le tiré en cenicero. ¿Te separaste? ¿Es verdad que no trabajaba? Por favor, le dije. Por favor. Pero vos no le decías nada. Sí, yo le decía, pero qué voy a hacer, no, no. Viste esto por estar mucho tiempo fuera de casa, vos, ¿viste? Claro, claro. Dicen que tenía una novia parecida a vos. Yo la vi, yo la vi a la televisión. Es rubia, pero tiene mucha más teta que vos. Pues sí, sí. Este por lo menos lo vi en la televisión, tiene una moto, puede vender la moto cualquier otro. Bueno, este... ¿Y con este cómo hay? Por favor. No, no, no. Por favor. Luego vendrían los romances con Jorge Corcho Rodríguez, con quien estuvo cinco años, con Jorge Rama, relación que se mantuvo entre 2005 y 2009, y con Damián Popilov, una fer que solo duró cuatro meses durante el año 2010. El 12 de febrero de 1998 podía haber sido el comienzo del día del cenicero en Argentina, día que por supuesto no existe, pero que todos recordamos por aquel hipozoidio supuesto, no sabemos si fue así exactamente, donde se dice que Susana le tiró un cenicero por la cabeza a Rovira Alta, pero esto nos viene bien para hablar de qué pasaba en Argentina en 1998. Por ejemplo, el tema de la Nación habla de la Nación, habla de Menem, analiza en ver tropas al Golfo Pérsico, un tema bastante preocupante, recordemos en aquel momento. Trabas para investigar cuentas de militares, la ESMA, la justicia frena la mudanza porque Menem quería desalojar la ESMA en aquel momento. La Gaceta, dice, el IVA no será generalizado, gastos en bloque están en suspenso, Susana Jiménez golpeó a Uber, dice ahí abajo. La legislatura, en el caso de La Razón, la legislatura dominada por la Alianza se llena de ñoquis, Rovira Alta podría pedir 65 millones y en esta edición, turismo, producción, comercio exterior, esto decía la razón sobre esta cuestión. Y finalmente un juez garantizó el inicio del clausura, hablando de fútbol. Esto pasaba en 1998. Recién comentábamos aquel evento que provocó el divorcio entre Susana Jiménez y Uberto Rovira Alta, pero lo cierto es que 10 años antes, en 1988, Susana y Uberto eran protagonistas de uno de los más grandes casamientos de la farándula, seguidos por todo el mundo. En aquel entonces, Nueve Diario hizo una edición especial con quien era su conductora por esos días, la periodista Silvia Fernández Barrio, así que lo que les propongo es repasar ese instante en la vida de Susana con material exclusivísimo de Canal 9. Esta transmisión exclusiva de Canal 9, muchísimas, muchísimas caras famosas que ustedes van descubriendo a través del recorrido que va a hacer nuestra cámara en un minuto más. Huberto Rovira Alta, ¿quieres como tu legítima esposa a María Susana Jiménez Aubert? Sí, quiero. María Susana Jiménez Aubert, ¿quieres como tu legítimo esposo a Huberto Rovira Alta? Sí, quiero. Los declaro marido y mujer. ¡Gracias! Seguimos en Nueve Diario, saben ustedes que hoy estaba en directo desde la casa de Susana Jiménez y bueno, mientras iban las notas aquí en Nueve Diario, logramos hacer, tener una charla un poco más íntima con Susana. Susana, mirás cada tanto, o sea, cuando decidiste casarte, ¿no? Que es una decisión trascendental, ¿no? Sí. Miraste un poco para atrás, a veces, no sé, te acostás y mirás para atrás en tu vida y decir, nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá. Sí, por supuesto, lo hago mucho, en todos los órdenes de la vida, lo hago con el trabajo, lo hago con mi vida, pero por lo general lo miro con nostalgia para atrás, ¿sí? No, no. Hola, Graciela, ¿qué tal? Hola. ¿Otra vez? ¿En el aire? Sí, estamos en el aire. Estamos repetidísimos hoy. Nos estamos viendo seguido, pero qué lindo, ¿no? En circunstancias como esta. Está saliendo bien el programa, lo estaba viendo en casa. Un beso a todos. Y estamos en la compañía de Karin, en el sexto piso del Alvear Palazzo Pelín. Vamos acercando a la suite presidencial de esta noche, que estará Susana Jiménez y Huerto Rovira Alta. ¿Estás aquí? Esta es la suite. ¿Estás a pasar? Adelante. Ingresamos entonces, nos encontramos con esta recepción. ¿Cuánto hace que la conoce a Susi? A Susana la conozco desde el año 1971 y fue la primera actriz con la cual me enfrenté en un escenario. Ricardo, ¿cómo te imaginas que estará viviendo en este momento Susana? Y mirá, hemos seguido todas las alternativas por cada nueve. El líder, así que estamos al tanto de todo. Prometimos a ella que no la íbamos a abandonar y vamos a seguir y también con todos ustedes. Sí, sí, vamos a ver. ¿Ya está Susana? Sí, sí, ya está Susana y hay muchísima gente. Nos vemos. Hasta luego. Como diría un poeta catalán, aquí el amor hablará el lenguaje tibio de la ropa blanca. Es realmente estupenda esta suite presidencial. Tiene un espejo frente a la cama y hay un detalle. Aquí ustedes pueden ver un televisor color que creo que esta noche no va a ser encendido. ¿No les parece? El señor Alejandro Romay, director general de Canal 9 y su esposa Alita. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va, señor Romay? Sí, tuve excelente trabajo. Te vi al mediodía hoy en el registro civil. Prácticamente estabas para casarte. ¿Nos han bañado en arroz? Sí, lo vi, lo vi. ¿Qué es ese? Otra vez, otra vez, otra bajada. Mirá qué alegría, mirá. Bueno, y ahora sí comienza esta fiesta. Hay muchísima gente esperándolos. Hay muchísimos aplausos, muchísimas felicitaciones. Y allí van Susana, precediendo el camino. También Huberto. El saludo de Chiquita Legrán. El momento esperado por todo el mundo. El saludo con Ricardo. ¡Dale! ¡Hola, Cachín! ¿Cuál es el secreto para durar tantos años y felices? ¿Cómo decís vos siempre que...? No, porque no quiero que se divulgue. ¡Por qué, la escena! Yo digo que es una obra que se pone en cartel y que dura 25 años, como nosotros. Así que les deseo que duren tanto como nosotros. Bueno, Susana se te escapó. ¿Qué te parece si vamos a buscarla? Bienvenidos una vez más a Instantes de Vida. Y vamos a ver con qué seguimos. Nos está haciendo sufrir esta pantalla, Dios mío. Ahí está, la diva de los teléfonos. Porque en 1987, Susana empieza a conducir Hola, Susana, en ATC. Argentina Televisa La Color. Y al año siguiente se mudan aquí a Canal 9. Por supuesto, este programa inspirado en el que hacía Rafaela Carrá en Italia, el pronto Rafaela. Así es, bueno, en los años 90 Susana estaba en todas las tapas de la revista El Corazón, revistas semanales, una de las divas más famosas de Argentina y de América Latina, que empezó a ser llamada la diva de los teléfonos. Claro, y por su programa pasó todo el mundo. Grandes personalidades del mundo del espectáculo, de la política. Realmente todo el mundo fue al programa de Susana. Absolutamente, está en el libro de Guinness de los récords, ¿no? Por la cantidad millonaria de cartas que recibió los teléfonos, la cantidad de llamados telefónicos. ¿Los premios que entregaba? Absolutamente. Ay, impresionante, lo repasamos entonces. La popularidad y la fama de Susana Jiménez hizo que los productores de televisión de la época le ofrecieran tener su propio programa de TV. En 1987 llegaría Hola Susana en Argentina Televisora Color, el canal estatal. Gracias a su gran repercusión, el ciclo duró un año en ATC y en 1988, Alejandro Romay, el zar de la televisión, se lleva a Susana y su programa a Canal 9 en su época de apogeo. Bueno, me alegro que hayan venido para presenciar estos chicos. Pues estamos presenciando, Susana, afirmá que la llevamos un año que venimos conversando. Se firma, se firma, se firma, se firma, se firma, se firma. ¡Firma! Hola. Hola, Susana. ¿Sí? ¿Quién habla? Ay, Verónica. Hola, Verónica. ¿Cómo te va? Bien. ¿De dónde me llamás? De mi hostia. Oye, me tenés que decir que hay en el paquete por 3.700 australes. Bueno, ¿un disco? ¿Cómo? ¿Un disco? ¿Cuántos años tenés, Verónica? Trece. ¡Ay, Verónica! ¡Ganaste! Para los años 90, Susana ya era considerada la gran conductora y reina de la TV y se la apodaría la diva de los teléfonos o la diva número uno de la televisión argentina. En Telefe recala en 1992. Pasa a la franja de la noche y con un contrato millonario cuyo cachet en el uno a uno osciló en el millón de dólares por mes. Hasta el día de hoy se puede afirmar que fue uno de los pases televisivos más resonantes de la pantalla chica. Además de los concursos telefónicos, el programa se caracterizó por sus grandes musicales y sketchs de humor con grandes artistas. Por su ciclo pasaron las más destacadas figuras internacionales como Sofía Loren, Jane Fonda, Lenny Kravitz, Rod Stewart, Antonio Banderas y Liza Minnelli, entre otros. Estoy tan nerviosa que no sé qué hacer, pero tengo el honor de estar con la señora Jane Fonda. ¡Oh, Dios mío! Ganador de numerosos premios como Mejor Programa de Entretenimientos o Susana como Mejor Conductora Femenina, Hola Susana es considerado hoy un hito de la televisión argentina y es reconocido como uno de los programas más populares en la historia de la televisión. Desde 1994, horario de Susana Jiménez, pasa de los mediodías a la noche, se mantiene en el prime time y llega a tener 39 puntos de rating. Pero vos sabés qué pasaba en la Argentina y en el mundo en 1994? Te lo vamos a contar. Un 18 de julio se produce el atentado a la AMIA, la bomba a la sede de la Mutual Judía, entidad benéfica perteneciente a la comunidad. El edificio se encontraba en la calle Pasteur. El atentado provoca 86 muertos y más de un centenar de heridos. Su investigación, como la del atentado que destruyó la Embajada de Israel en 1992, no arrasó hasta el momento resultados positivos. El 22 de agosto de 1994 se aprueba la última reforma a la Constitución argentina y es jurada en el Palacio de San José, antigua residencia del general Justo José de Urquiza y en Entre Ríos. La nueva Constitución establece un mandato presidencial de cuatro años con una sola reelección, crea el Consejo de la Magistratura para la remoción y designación de los jueces. Dispone la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos ciudadanos podrán elegir su nuevo jefe de gobierno. Y establece que va a haber tres senadores por cada provincia, que hasta el año 2000 serán elegidos por la legislatura y luego por la elección popular. Y crea también la jefatura de gabinete. El 25 de junio de 1994, durante el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, provoca gran conmoción la sustención que la FIFA le aplica a Diego Armando Maradona, sancionado por uso de drogas durante el torneo. Y esto, bueno, provoca la famosa frase de Diego, me cortaron las piernas. El 6 de marzo, otra tragedia en este caso, en el seno del ejército, conduce a la eliminación del servicio militar obligatorio. Es el asesinato del soldado Omar Carrasco, en Neuquén, ¿te acordás? Ocurrido el 6 de marzo y sometido a vejámenes por sus superiores inmediatos, que ocultan su cadáver y tratan de enredar la investigación judicial. Un subteniente y dos suboficiales son condenados por el homicidio. La indignación popular lleva a que el presidente Menem establece un sistema de conscripción voluntario. Todo esto pasaba en 1994. Y llegamos al final de Instantes de Vida, hoy repasando la vida de Susana Jiménez. Sí, a través de la vida de Susana vimos grandes momentos de la historia argentina y mundial, ¿no? Sí, ahora también, si vos te perdiste alguna parte del programa o querés volver a verlo, es muy fácil, ingresás a www.el9.com.ar. Pero hoy realmente estuvo impresionante el repaso que hiciste. La tragedia de los Andes, por ejemplo. Sí, la muerte de Perón, el Watergate. El sentado a la AMIA, bueno, muchísimas cosas. Sí, ah, también no nos olvidemos de decir que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Absolutamente, por Instagram a través de arroba canal nuevo oficial y por Twitter a través también de arroba canal nuevo oficial. En el caso de Facebook es el9, todo con letras. Y si ya nos viste algunas veces, sabés que a Felipe y a mí nos gusta despedirnos homenajeando al personaje del día. Así que llega el momento del homenaje, esta manera de, no sé, ponernos un poquito más blanditos, emocionarnos. Hoy con Susana Jiménez y se dice de mí. Bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos en instantes. Sí. Susana se le perdona todo por cómo lo dice. Y yo estaba hablando con una pasajera del vuelo, que era nigeriana. Sí. Imagínate, yo estaba hablando con una nigeriana. ¿Qué hablabas con una nigeriana? ¡Eh, hay otro de... ¿Qué crees que hable? Dije, ¡gumpa! ¿Esta era mona nigeriana? No, no, era un ser humano. Mi amor. Me parece que el que le perdona todo es el público y el público le perdona todo por eso, porque ella no oculta nada, sino que lo cuenta todo. Susana es igual. Es así de espontánea, por ahí te larga algo que vos te quedás así. Ella es así, es divertida, nunca la ves baja en cuanto a la energía y siempre está... Es la forma de ser de ella, es bien arriba. Es muy, muy profesional y si vos seguís su profesionalismo de trabajando, no es complicada. Es muy fuerte, tiene un dolor, tiene algo y sale a trabajar, sorriente todo el tiempo. Es un... Por eso es lo que es. ¡Hala, mi amor! El éxito de Susana para mí es porque es una mujer espontánea, porque es una mujer que no es guerrera, pero es una mujer que la ha luchado y la sigue luchando hasta el día de hoy. Y sabe hacer muy bien las cosas. Un poco de mamadera, vení mi amor, vení. Dale, dale mamadera ahí. ¿Este qué está haciendo? Vení, vení. ¡Ay, no puedo creer! No lo puedo creer. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. Bueno, este, es un accidente, pero todos los bebizos es bastante normal. No tenían bombacha de goma. Vamos a ir al corte y volvemos enseguida, por favor. Bueno, yo creo que fuera de la pantalla es mucho más graciosa, inclusive, que en la televisión. Vos siempre sos joven. Estás cada vez más joven. Te hemos puesto el sillón para que sea más cómodo. Bueno. La primera vez que hemos... ¿Querés? ¡Ay, ay, ay! ¿Querés? ¡Ay, ay, ay! Susana es luminosa, es cálida, es angelical, que eso lo puede ver todo el público. Y fuera de cámara sigue siendo igual, que eso es el secreto, me parece, de Susana. Que Susana no varía cuando está en cámara como está fuera de cámara. Tal vez estará un poquito menos arreglada. Compartiremos miles de cosas con juegos y amigos. Ese Marcelito, estás ahí, fue como también en un código que teníamos con Susana. Marcelito, estás ahí, sí, Susana, sí. Viste esas cosas que quedaron y van a quedar para la historia. Una señora, hecha y derecha. Es buena madre, buena abuela, es todo. Buena amistad, compañera mía, compañero de todos los chicos que van a la peluquería. Si yo tengo que definir a Susana en una sola palabra, es amor. Cuando entra ella, entra el sol. ¡Gracias!